Ana Rosa sorprende al alabar a Pablo Iglesias tras el 12-0 pese a su gamberrada ante el rey. Ana Rosa Quintana ha sorprendido a sus espectadores al darle una de cal y otra de arena a Pablo Iglesias. De ese modo ha analizado el paso del vicepresidente por la celebración del Día de la Hispanidad. Tras el Día de la Hispanidad, Pablo Iglesias se convirtió en protagonista del acto. De ese modo pudimos ver al líder de Podemos con traje pero sin corbata y con una mascarilla reivindicativa. Esto ha sido de lo más comentado y por ello la última en comentarlo ha sido Ana Rosa Quintana. Por ello en el programa de Ana Rosa, Ana Terradillos ha sido la primera en dar su opinión respecto a la aparición del vicepresidente en el acto. No se puede estar cuestionado todo el día las instituciones. No puedes estar todo el día cuestionando la labor de los jueces. No puedes estar todo el día la labor de los policías. Ha comentado con cierto enfado. Pero ahí no ha acabado el reproche de la periodista. O te crees donde estás o no te lo crees. O me creo que estoy aquí y defiendo cosas sensatas o me voy. Pues ellos igual, añadió. Ana Rosa Quintana ha sorprendido contestando. Ayer era uno más. Se quejan en Twitter. Ayer estuvieron donde tenían que estar. Y como tenían que estar. Ha sorprendido la presentadora. Analizando la figura de Iglesias, Ana Rosa ha reconocido que no hay nada que criticar. Pero ha querido lanzar un zasca al vicepresidente. Eso sí, ahora ya no va a Vallecas. Se va a su chalet. Y tiene todo el derecho del mundo y me parece estupendo. Pero también ha querido hablar Eduardo Inda. Que se encontraba en la mesa del debate. Es contradictorio que tú digas que te dan asco los dirigentes políticos que viven en casoclones en las afueras de Madrid y que te vayas a un casoclón. Eso es impresentable. Y cuando tienes tanta pasta como Pablo Iglesias, lo que te tendrías que hacer es llevar unos zapatos desgastados, ha comentado el tertuliano. Tras ello, Ana Rosa ha querido sentenciar el tema haciendo una reflexión. Al final estaban allí. Es la gamberrada lo de me voy a poner una mascarilla porque mi público necesita un gesto. Sentenció la presentadora. Lo que hizo fue el ridículo, más que otra cosa. Con esa mascarilla. Porque en la mascarilla pone sanidad pública. Y él es el vicepresidente. Si quiere sanidad pública, él puede hacerlo. Pero como no le sale de los cojones, pues no lo hace. Más claro, agua. Lo siento mucho. Me ha quedado muy a gusto. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.